Hola, buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de nuestro informativo de Toma la Tele. Ante todo, desearos un muy feliz año y deciros que tenemos una gran noticia que queremos celebrar con vosotros y que nuestro compañero Hilda nos va a contar ahora mismo. Sí, el pasado 9 de enero, como sabéis bien, por fin fue liberado Alfon después de 57 días, repito, 57 días, arrestado en la prisión de Soto del Real. Cosa un poco particular, viendo que no sería el apellido suyo, no sería el Juzangarino o Carromero, porque vamos, 57 días. Pero vamos, sobre todo por unas noticias que han salido en el ABC y en la razón del motivo de su detención que queremos comentar. Según el ABC, ha sido detenido porque atribuyen métodos Kale-Borroca. ¿Qué comillas? ¿Es curiosa? Sí. No, sabemos qué es. A qué se referirán con lo de Kale-Borroca. Pero vamos, la razón ya lo explota un poquito, ¿no? Según la razón fue detenido por tener un artefacto explosivo con abundante tornillería. Un bote de gasolina, un spray, como podéis ver en la foto. Así que chicos, si vas a echar gasolina, asegúrate bien de qué elemento utilicéis, ¿eh? Y no te dices sprays. Ya sabéis que son altamente peligrosos. Y también se le adquirye que tiene antecedentes como atentado a la autoridad o por enfrentarse a un agente. ¡Buenme, papo! Además, fue durante, por lo visto, un evento del 15M. Supongo que, bueno, si seguimos todas estas constantes que se van dando, el próximo Alguien Libertad seremos uno de nosotros porque tenemos varios enfrentamientos con agentes porque normalmente tenemos problemas a la hora de grabar. Bueno, os contamos. El pasado día 3, a las 11 de la mañana, ya se sabía que iban a soltar a Alfa. A las 1 y media, ya había un autobús en Vallecas preparado para salir hacia Soto del Real. Y, bueno, se llenó completo. Las 150 plazas estaban llenas, aparte de un montón de coches particulares y de prensa que estuvimos allí con ellos. Nosotros les acompañamos en el autobús y ahora vais a saber cómo oiga la gente de animada y de contenta para recibir a Alfa, que ya se lo pedí. ¡Dentro días! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Erena Coraje! ¡Erena Coraje! ¡Erena Coraje! ¡Erena Coraje! ¡Erena Coraje! ¡Vamos! ¡Erena Coraje! ¡Erena Coraje! ¡Albo, albo, albo! ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Albo, albo, albo! ¡Albo, albo, albo! ¡Albo, albo, albo! ¡Albo, albo, albo! ¡Albo, albo, albo, albo! Bien, la hora prevista de salida de Afon en la prisión del Estudor Real era a las 15 horas, pero se retrasó hasta las 18.30. ¿Motivos por el que se retrasó? Lo bueno es que nosotros estuvimos ahí de testigos y pudimos ver perfectamente toda la acción y todo lo que ocurrió minuto a minuto. Bueno, pues respondo a la pregunta que me habéis preguntado acerca de lo que ha pasado, de lo que acaba de ocurrir ahora. Simplemente comentaros que nos han identificado por estar debajo de la marquesina del autobús. Nos han dicho que habíamos hecho alguna pintada o algo por el estilo, no tenemos ningún spray, no tenemos absolutamente nada. Y como yo, pues salta a la vista, soy de los más reconocibles que puedes encontrar. Un tío de dos metros con chupa de cuero y esas cositas. Y mi otro compañero que tampoco es moco de pavo, pues no se han identificado los dos. Y ya está, no nos han dicho nada, a lo mejor llega, esperemos que no, multa de la delegación de gobierno. El guardia civil nos ha comentado que si él no es multada no lo diría, pero como ya se han jugado a esto, pues no lo sabemos. Entonces esperemos que no llegue nada y sin más. ¿Y qué es lo que, qué excusas han puesto? O sea, ¿cuál ha sido el motivo? El motivo de identificación es que estábamos debajo de la marquesina y que les han dado una descripción de dos personas, y que éramos nosotros dos, porque estábamos pintando, haciendo una pintada en la marquesina. Cosa que es totalmente falsa. Estamos otra vez con un estado policial que nos están mirando, nos están cacheando, me han cacheado directamente en el coche, creyendo que llevaba petardo como si fuera un terrorista. A las mujeres no las han podido cachear porque no tienen ninguna guardia civil para poder cachearlas. Y si miramos ahora mismo al lado derecho, tenemos todos los autobuses de la gente que está viniendo aquí a apoyar a Foncho. Pues nada, aquí todo el mundo, a Alfa, a Libertad, pero aquí tenemos siempre el estado policial que nos están impidiendo hacer los actos que queremos. Este gobierno es una puta mierda. Muchas gracias, socio. ¿De dónde vienes? Venimos desde Pinto. Alfa por fin está libre y con seguito, Alfa Libertad. Vamos a disfrutar de este momento. ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Gracias por ver! ¡Alco, libertad! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Alco, libertad! 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 ¡La lucha es el único camino! ¡No estáis solos! ¡Faltan los presos! ¡No estamos todos! ¡Faltan los presos! ¡Faltan los presos! ¡Al por libertad! ¿Cómo las notas? ¿En las notas? Mi familiares, mi amigos, mi pareja, todo el mundo. Y gente que no puede ser ni conocidos ni nada. Lo que he recibido desde fuera y desde todo el Estado ha sido mi madre la primera. Es una hermana, es una heroína. ¿Qué le dices a tu hijo? Pues que te quiero con toda mi alma y que vamos... ¡Madre coraje! ¡Madre coraje! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Este problema es un problema que nos afecta a todos y que hay que saber cómo tratarlo. Y nada, aquí dentro se repite mucho la frase que es de aquí se sale, de aquí se sale. La frase que nos repetíamos todos constantemente porque aquí he conocido gente muy buena y bueno, ha sido una experiencia que no se olvida y también pues que lo han endurecido todo lo que han podido con el FIES, con el pichón interno del pie de seguimiento, con métodos que un poco se realiza así que... con esta gente y todo que he podido soportar con pureza y que siempre va a estar agradecido de todo lo que es el Chávez por ahí, toda la lucha que nos ha llevado y... y ahora no estancarnos aquí, seguir adelante y hay mucho camino por delante y hay mucha gente que nos necesita también. Muy bien, ¿cuándo te has enterado de que te soltaban? Pues esta... esta tarde cuando hemos bajado de... que era la de la siesta, que... que fue eso bastante judicial, que se quedan las libertades y... y ya llegué ahí y que ya, que habían decidido... al juzgado que me llama, que firmase, que es libertad y... he ido a por mis cosas y... y bueno, ya estoy aquí y... y bueno, es un poco... uff... estar ahí dentro y de repente todo esto de... me deja un poco en estado de shock, pero... bueno, esto voy a estar eternamente ahora decidido todo lo que se ha hecho desde fuera, toda esta gente, eternamente. o sea, no se le ha arropado por la gente de... de más que todo esto, ¿no? estos dos periodos vienen para ahora que hay que aguantar allí. Muchísimo. Muchísimo. O sea... más que... no sé... no hay nadie tan orgulloso de... de chupantes como yo ahora seguido. Nadie. Nadie. Bueno, muchas gracias por visitar. ¡Vamos a ir a llorar vos! ¡A todo! ¡No vamos a quitarle mucho más! ¡Que se está pegando desde atrás! ¡Que se está pegando desde atrás! ¡Pero que no está de camino! ¡Que no la dejan llegar! ¡Que esta! ¡Que son los coches! ¡Que están los coches! ¿Han habido coches? ¡Vámonos ya, joder! Así que esto huele muy mal. Y bueno, si algo nos... Algo bueno, por decir, es que bueno no ha podido dejar nada lo de Alfon. Pero si algo bueno ha quedado de eso es que parte de la gente de la plataforma para la liberación de Alfon creó la plataforma de madres contra la represión. Estamos seguros de que durante este año os vamos a dar muchas noticias sobre ellas y ahora vamos a ver un vídeo donde nos explican un poquito qué es lo que es. Y además digo que aparte de ser de la plataforma, ahora creo que tú sumas las compañeras, la madre de Alfon, Paloma que es otra compañera, aparte de pertenecer a la plataforma por la libertad de Alfon que se monta en el minuto cero en el que Alfon es detenido, quiero decir también que hemos hecho una asociación legalizada que se llama Madres contra la represión. Porque estamos hasta las narices de que a nuestros hijos y a nuestras hijas les traten como delincuentes. Porque nuestros hijos y a nuestras hijas son hijos de la clase obrera. Y cuando digo nuestros hijos y a nuestras hijas no me refiero a los nuestros en concreto. Nosotros nos hemos parido a los nuestros propios. Pero los demás, la juventud que está luchando, la juventud que está en la calle, que se está matando, a esa juventud es como si fuera de nuestras propias entrañas. Por eso hemos creado esta asociación de Madres contra la represión. Porque queremos que estén, que tengan un apoyo, que estén sabalguardados. No queremos ser las madres gallinas y protestoras, no. Sabemos que son los hijos y las hijas de la clase obrera y a esos hijos y las hijas de la clase obrera son a los que tenemos que defender, a los que tenemos que apoyar y a los que tenemos que impulsar para que siga la lucha contra el capitalismo. Porque esto no es ni más ni menos que una lucha de clases y una lucha contra el capitalismo. Que es lo que nos está matando, lo que nos está asfixiando, lo que nos quiere amedrentar, lo que nos quiere meter miedo y lo que nos quiere dejar en casa. Pasando a otro tema, como ya sabréis todos, en los pasados días 4 y 5 de enero hubo una huelga de 24 horas ambos días en el metro. Supongo que ya lo sufriríais y tal y como lo critica la delegación del gobierno y sobre todo el señor Montalés, pues vamos a ver, nosotros estuvimos con ellos durante una verdad intensa donde intentaron explicarnos un poquito los motivos que les llevaban a esa determinación. Estos paros han sido ratificados por un número importantísimo de trabajadores y trabajadoras en la Asamblea de ayer. Fueron en torno a mil, creo que fueron mil dos votos a favor de secundar, de seguir adelante con los paros del día 4 y del día 5 contra 206 creo que fueron en contra. Por lo tanto, por esa inmensa mayoría, los trabajadores y trabajadoras han decidido que hagamos estos paros de 24 horas, que como sabéis no son los únicos ni son los primeros. Llevamos en lucha desde el día 17 de septiembre y nuestra lucha está siendo siempre por las mismas causas. En principio, en la defensa del transporte público, de lo que es metro como transporte público, de que no se vaya degradando como servicio público y por supuesto en contra de la vulneración de la adopción colectiva y del convenio colectivo que tenemos vigente todavía a falta de negociar otro nuevo. Bueno, otro de los motivos que se les llega a criticar a los de la web del metro es que lo hacían por el motivo de la paga extra. Vais a comprobar que es totalmente irreal. A lo mejor es como no cobran los suelos de los directivos o no viven en la cuarta planta noble que es la que han reestructurado, que bastante se han gastado todo ese dinero, claro es que cuando no se gana tanto dinero es lo que tiene. Pero bueno, vas a ver en el vídeo que nos lo explican mejor los compañeros del metro. La idea que se tiene desde la Consejería de Transportes es que finalmente el viajero pague el 50% del precio del billete. Hoy por hoy está pagado el 40%, que ya es mucho, que ya es bastante, pero tienen como objetivo el que pague el billete, el que pague el usuario, el 50% del precio del billete. Esto es lo que nos está movilizando, porque después de esas subidas tarifarias que se produjeron en el mes de mayo y septiembre, pues lo que han hecho la dirección de metro y evidentemente marcada la dirección de la Consejería de Transportes, ha sido cerrar vestíbulos. Se han cerrado 21 vestíbulos que después de haber sido remodelados, se hubiese gastado una gran cantidad de dinero en esas remodelaciones, después de que se ha dotado a esos vestíbulos de ascensores, de escaleras mecánicas, de acceso para personas de comodidad reducida, se les ha cerrado. Esos 21 vestíbulos están en línea 1 principalmente, en línea 9, en línea 4, y bueno, si queréis inclusive más tarde os podríamos decir qué vestíbulos concretamente son los que están cerrados. A partir del día 2 de octubre, eso ya fue la gota que conmuelvas, porque ya no porque haya más incomodidad para poder acceder al metro madrileño, sino que además de tener más dificultad para poder acceder, se les quita un montón de trenes a los viajeros y viajeras del metro de Madrid, se reduce en 18 trenes en hora punta a las 7 y media de la mañana, cuando sabéis que en hora punta ya los trenes iban hasta arriba, demasiado llenos, cuando en realidad se supone que el nivel de confort tiene que ser en torno a 4 viajeros por metro cuadrado. Ahora mismo hay bastantes más de 4 viajeros por metro cuadrado. Se han reducido 18 trenes a las 7 y media de la mañana, se han quitado 52 trenes a las 2 de la tarde, y a las 11 de la noche se ha dejado la mitad de los trenes que había en el mes de mayo, había 144, se han dejado 72. Eso quiere decirse que el intervalo entre trenes viene a ser de 15 minutos o más, a las 11 de la noche. Nosotros lo que consideramos es que es un paso previo para llegar al cierre anticipado de metro a las 12 de la noche, lo cual sería altamente perjudicial para toda la ciudadanía y sobre todo para la gente que más lo necesita. Para la gente que está en los hospitales, en las residencias, en los lugares de ocio, para trabajadores que salen más allá de las 12 de la noche y no tendrían ningún medio alternativo para poder volver a su casa, con lo cual el recorrido sería mucho mayor. Y para rematar ya el colmo del egoísmo, en la rueda de presa nos explicaron que habían estado haciendo una colecta para un motivo solidario. Vamos a verlo y estamos ahí con tres minutos. También deciros que hemos hecho una campaña de recogida de alimentos y de juguetes, que la verdad es que los trabajadores y trabajadoras de metro se han portado espléndidamente. Hemos recogido en torno a 3.000, 3.500 kilos aproximadamente. Ya tenemos un camión ahí esperando para hacer entrega el día 8. Lo entregaremos a la iglesia, a la iglesia que se llama San Carlos Borromeo, que está en Entrevías y que sabemos que está haciendo una muy buena labor social. Por lo tanto, para ellos irán esta recogida de alimentos y de juguetes que hemos hecho desde prácticamente mediados de diciembre y que vamos a finalizar el día 8 de enero. Bueno, como sabréis y como nos cuentan ellos, todos estos alimentos y juguetes se dieron a la parroquia de San Carlos Borromeo. Simplemente informaros de que ya no es parroquia. Desde el pasado junio se llegó a un acuerdo con el asovispado y es un centro confesional de ayuda para marginados. Con lo cual pues les damos las gracias desde aquí a esos trabajadores que tan egoístamente han hecho una huelga que nos ha perjudicado tantísimo a todos. Yo quiero gente más egoísta, ¿eh? De ese tipo. La siguiente noticia que vamos a pasar un poquito, os veréis los encierros, perdón, en el encierro, yo me trajo la lengua, eso es el país que es lo que tiene en directo. El encierro de Wembankia por las preferentes, el pasado día 3, en la calle Alcala número 1. Nuestro compañero Mainún que estuvo allí, pudo hablar teléficamente con los telefónicos que estuvieron dentro. Estuvieron encerrados. Sí, una conversación muy interesante que creo que merece la pena que os digáis. Todo lo que pasó fue muy divertido. Hola, buenos días. Estamos... somos como la tele, ¿eh? No somos... Sí, pues cuenta a mí y lo voy contando, dime. Voy repitiendo lo que me dices, ¿vale? Veme dejando espacio. ¿Sí? ¿Sí? Ajá. Vale, un segundito, perdona, espera. Quiero, quiero mi cartera. A ver, un segundo. A ver, cuénteme. Vamos a ver. ¿Somos un grupo de afectados? Sí, un grupo de afectados. Sí, un grupo de afectados. Sí. Sí. ¿Y qué me ha dicho que ha ocurrido? ¿Que le ha dado alguien una lipotimia? El que... El que... Vale. Este señor estaba diciendo que quería su cartera y su documentación. Sí. Que... No sé si es que la tiene dentro o qué. El carro lo tiene aquí, porque es uno de los nuestros. Vale. Ya lo sabes, el problema que tenemos aquí es que hay unos servicios que son públicos para todo el mundo y no nos debemos usar. No les dejan... No les dejan utilizar el servicio en puerto de baño y lo pasan mal. Para nada. Hay muchísima gente que se sabe un comienzo muy mala también. De la cuestión esta. Ya lo saben, nosotros somos un colectivo de las preferentes y estamos buscando para gobernar nuestro dinero. Solamente queremos nuestro dinero. No es que queremos nada más. Lo han probado. Y somos un millón que ha afectado en toda España. Claro, para nosotros aquí, me pediría... Me pediría a los candidatos políticos y sindicatos que se dejen el culo, que nos tienen que ayudar. Los extranjeros, los web, ya no nos los quieren. Pues ahora la gente nos viene con nosotros al web. Lo que es... Vale, repito un poco para que se viva. Vale, lo que quieren es que se visibilice y pide, lo digo textualmente, que es sindicatos y políticos se mojan el culo porque no están pidiendo nada más que lo que es de ustedes. ¿Correcto? Han cerrado las puertas, no les dejan entrar ni salir, ¿verdad? Nada. ¿Le remiten a alguien a quien se puedan dirigir para visualizar el problema o para hacer algo? ¿Le remiten por lo menos a alguien a quien reclamar? Deben tener... Nosotros hicieramos... Deben tener... Adicae. Adicae, sí. Sí. Adicae, sí. Ajá. Adicae. Adicae, sí. 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 Adicae. Vale, bueno, como... Vale, lo podemos... ...¡Hoy lo estamos grabando, que nos piden ayuda! Vale, de acuerdo. Vale, vamos a intentarlo. Venga, salud y ánimo Van a salir algunos Buenas tardes A ver, ¿qué cartel sacamos? Maripos ¿Las han tenido ahí sin agua? Vamos a comentar esa noticia De la que no tenemos vídeo No llegamos a todos los lados por desgracia De la demanda constitucional administrativa Que ha habido contra la delegación de gobierno La primera demanda Motivo Las famosas montas que estamos recibiendo Todos los activistas De 300 euros Que tras recurrir 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 Sacaba la vía administrativa ¿Qué es lo que nos queda? Denunciarla Entonces vamos a ver Si esta demanda va para adelante Puede caer un gran precedente Puede caer un gran precedente Y puede caer cojones Y así fuentes Esperamos Ahí vamos Y bueno Si queréis más información De todas las noticias Que habéis visto en este informativo Ya sabéis que en nuestra página Tomalatele.tv Podéis ver todos los vídeos Sin cortes Todo detallado Y todas las noticias Que habrá y habrá Pero vamos Para rebatir la semana que viene Y como siempre decimos Recordar Pues en principio Dar las gracias A toda la gente Que ha estado detrás A toda la gente Que ha estado frente a la noticia Y como nos despedimos siempre Pues fuerza Revolución Y mucha 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 La lucha es El único camino La lucha es El único camino